A todos les ha gustado incluso un tipo de acción que hemos hecho porque hemos intentado la acción con otras palabras Entonces, cualquier palabra, por ahora, diferente de la que he llamado como palabra mágica o palabra de esas claves, cualquier otra palabra lo que tenemos que hacer es contarle las sílabas Entonces, una palabra muy sencilla, una palabra muy sencilla que a todos les ha gustado mucho y que en lo profundo de nuestra alma es... ¡Bio-mecánica! ¿Cuánto? ¡Bio-mecánica! 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 Gracias.